En perro atrás, el capa, el capa, el ratón, y tú con ese queso. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? De nega, te entiende esa jugada, esa jugada, te entiende que es de eso. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Oye, ¿cómo es posible eso? Oye, ¿cómo es posible eso? Oye, ¿cómo es posible eso? Ay, niña, de más, esa jugada, te entiende que es de eso. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Oye, ¿cómo es posible eso? Oye, ¿cómo es posible eso?